La Catedral de Roslein Está levantada a pocos kilómetros de Edimburgo, en Escocia, en el pueblo casi homónimo de Rosling. Fue construida en el año 1446. Salvo por su tamaño, no tiene nada que envidiar a las catedrales góticas francesas. Consideran que forma parte de una cadena de siete catedrales que formarían un plano celeste en la Tierra. Junto a la de Santiago y las de Charter, Orleans, Toulouse, Notre-Dame, Paris et Amiens, está dirigida sobre antiguos centros duídricos. Y no es por casualidad, como no lo es, el hecho de que tenga mucho que ver con los templarios. Siempre se ha sabido que algunos miembros destacados de los caballeros de la Orden del Temple lograron escapar del juicio al que fueron sometidos en el año 1307. Juicio que supuso el fin de la Orden y que acabó con la vida de sus miembros más destacados. Algunos supervivientes se integraron en otras órdenes al tiempo que gestaban una línea hermética que haría perdurar su enigmática tradición. Se sabe que un grupo de caballeros del temple llegó a Portugal y que desde allí, según determinadas tradiciones masónicas, se desplazaron a la isla de May en Escocia, muy cerca de Rosling. Al parecer lograron llevar consigo muchas de las pertenencias y reliquias de la que fue la más poderosa orden de su tiempo. Ya en suelo escocés, los templarios se refugiaron en el seno de la Orden de San Juan. Entraron en contacto con William Sinclair, nieto de un caballero que había estado en Tierra Santa, antes incluso que los templarios se hicieran con las reliquias que pudieron haber recuperado en el templo. Sinclair, para mantener a buen recaudo aquellos tesoros, decidió acometer la reconstrucción de la capilla de Rosling. Recientemente, dos investigadores británicos, Christopher Knight y Robert Lomas, computarizaron los datos arquitectónicos de la capilla. Sorprendentemente, resultó ser una réplica exacta, a escala del templo de Salomón. La ornamentada capilla alberga una columna que se ha convertido en el eje de todos los enigmas que plantea el templo. La llaman la columna del aprendiz en alusión a una leyenda que circula sobre su edificación. El fascinante pilar presenta una misteriosa inscripción que dice Aquí, tras este pilar, se encuentra la cabeza de Dios. El texto, como no podía ser de otra forma, ha dado pie a numerosas conjeturas. No se sabe a ciencia cierta qué puede haber en su interior y bajo la misma. En lo que sí coinciden todos los estudiosos es en asegurar que el pilar podría haber sido el lugar escogido por Sinclair para esconder el tesoro templario, aquel que los caballeros lograron salvar de la quema del año 1307. Sobre lo que podría ser en concreto hay más dudas. Un antropólogo que es el Eider sostiene que el tesoro sería nada más y nada menos que la cabeza momificada de Jesús. Habría sido encontrada por los templarios en Jerusalén y trasladada a Escocia tras el juicio. Estas sospechas se sostienen que, entre otras acusaciones, a los caballeros templarios les incriminaba por adorar una cabeza que poseían como si fuera la de Dios. Al margen de esta teoría, muchos estudios oscitan que dentro de la columna podría esconderse el santo Grial o, en todo caso, reveladores evangelios apócrifos que narrarían una versión diferente de la conocida vida sobre Jesús. Sin embargo, herederos de aquellos templarios aseguran que lo que se esconde allí es una reliquia, quizá un trozo de la cruz en donde fue crucificado el Nazareno. Solo hay una forma de averiguarlo, excavar en la capilla. Investigadores de la Universidad de Cambridge lo intentaron en 1996. Cuando todo parecía estar dispuesto, los administradores del templo se despolgaron pidiendo a los científicos silencio a propósito del hallazgo que se efectuara. Lógicamente, no aceptaron. Posteriores intentos también han fracasado. De momento, nadie ha podido investigar allí y acabar con siglos de misterio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!